Música Yo amo el folclor y me gusta justamente lo que es de aquí de Guararé, principalmente que nada. Nuestra costumbre, nuestras tradiciones. En el grupo soy la coordinadora de la Academia Francisco Bustamante. Yo me dedico a el folclor, todo lo que es el folclor, por lo menos como preparaciones tanto de vestidos como también la enseñanza de lo que es el baile, el folclor, pero la matriz en sí. Yo nací aquí en Guararé, mi niña es bueno, yo vengo de una familia de escasos recursos. Cuando tuve la oportunidad de estar en la escuela, allí me interesé investigar cómo se desarrollaban para poder hacer la ejecución de los bailes y los vestuarios. Y poco a poco, gracias a Dios, lo he obtenido. Ahorita mismo, en estos momentos, lo que más disfruto es ver esas semillitas que empiezan a aprender, a ejecutar, a bailar, los bailes, las diferentes cumbias, las diferentes bailes que tenemos en nuestra región. Y ellos así transmiten nuestra matriz en sí, porque no se está distorsionando hasta la fecha. El nombre es Francisco Bustamante. Y él ha estado mentorando los niños a la danza durante los últimos 36 años. We watched the young children who were taught the national dance, and we watched them perform the national dance, and we loved it, and the children loved it. I'm always very attracted to the little children. I like to get pictures of their sweet little faces, watching their reactions. So it's exciting to see that they're trying to maintain their heritage, and that made a big impression on me. I have traveled through my lifetime, but it's always been just traveling with my own type of person. And it's so mind-opening to me to visit in a different country, and where people are even different in the way they look and their education. And it's opening a whole new door for me to see how the world is different than my little small world has been. I have public opportunity to list thousands of people. Do you think you've actually witnessed your significant plan? Do you think that's a few people are trying to find a good person to be Anschl USSR? Do you think LSU so quickly is a day witherschl Rachel? Do you think you can find some people who areliche high school conditioners? Gracias.